Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Está disponible una nueva actualización de Flow Android TV, la versión 3.83.2 y les voy a mostrar las dos novedades que trae. Comencemos. Tienen que ir a Play Store para verificar que está actualizada la aplicación. En mi caso ya está actualizada, así que vamos a ingresar a Flow. Les voy a mostrar que ya está actualizada, la última versión es la 3.83.2 Así que lo que vamos a hacer ahora es ingresar a la aplicación. Ahí estamos ingresando a Flow Android TV, nos va a aparecer el usuario. Ahí abajo nos dice la versión 3.83.2, ahí carga la aplicación. El diseño es el mismo, ahí vamos a ir a Guía de TV y vamos a buscar los canales de películas con subtítulos. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de cómo funcionan los canales con los subtítulos desactivados o activados con esta actualización. Ingresamos a CineCanal. Ahí lo que vamos a hacer es cambiar el audio en inglés y vamos a activar los subtítulos en español. Ahí aparecen los subtítulos y vamos a probar cambiando de canal a ver si quedó aplicado ese cambio. Ahí vemos que los subtítulos están activados, así que este error de los subtítulos ya está solucionado. Ahora vamos a probar desactivando los subtítulos, para eso vamos a audio y subtítulos. Nos va a aparecer en menú audio y subtítulos. Desactivamos los subtítulos y ponemos el audio en español. Cambiamos de canal para ver si queda aplicado el cambio. Ahí vemos que los subtítulos están desactivados y el audio está cambiado a español. Y el otro problema que creo que es el más importante, en este caso tenemos dos pantallas reproduciendo el mismo usuario, era que no podías reproducir más de un usuario. Es decir, cuando ponías el segundo usuario, te aparecía que tenías problemas de simultaneidad. Así que ese problema con las actualizaciones después de muchos meses fue solucionado y creo que es el más importante, en este caso, poder reproducir en dos dispositivos a la vez. Bueno gente, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo. Chau chau.